No quiero No quiero Dame que lo vi Amando yo Dame, dame lo que me toca Que me toque sentir la boca Traía por tu lengua de labios Que tu beso costaba la boca Dame, dame, chocolate Dame, piña, dame, ruba Dame lo que yo te pido Pa' que va, pa' que suba A veces que se me tojan Para que ellos son mi cara A mi papi que esta noche Quiero hacer de banana Dame, dame chocolate Venga mi cabeza Dame, dame, dame Si, es una, no me sopla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!